¿Cuál es una de las opciones más atractivas para los inversionistas con el paso de los años, incluso ante las peores crisis económicas que ha enfrentado la humanidad? El centenario de oro, un activo que aumenta su patrimonio bajo un horizonte de largo plazo. La moneda de 50 pesos oro, mejor conocida como centenario, se acuñó por primera vez en 1921 para conmemorar los 100 años de la independencia de México. Luego, en 1931, se suspendió su producción hasta 1943 y Banco de México se encarga de su distribución a través de la banca comercial. Al ser una pieza con un contenido de oro puro de 1.20 onzas y una pureza de 0.900, la demanda del centenario suele aumentar durante las recesiones económicas. Esto se explica porque el oro es un activo de refugio, es decir, si hay incertidumbre sobre el panorama económico, tiene la capacidad de mantener estabilidad y hasta elevar sus cotizaciones. Para dimensionar lo anterior, entre mediados de los años 70 hasta la crisis financiera global de 2008, los inversionistas con dinero depositado en metales amonedados no obtuvieron rendimientos. Fue tras la recesión que el centenario repuntó alcanzando precios históricos, con un rendimiento cercano a 300%, al pasar de los 10.000 a más de 40.000 pesos. El alza de oro en los mercados internacionales y la caída del peso frente al dólar fueron dos de los factores que jugaron a favor del centenario en el último año tras la irrupción de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el oro pausó su rally este año, a medida que los inversionistas se volcaron hacia activos de mayor riesgo en el contexto de recuperación. Entre los factores de riesgo que podrían impulsar al oro en el corto plazo se encuentra la propagación de nuevas variantes del coronavirus y su impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Según Banxico, la economía nacional repuntará 6.18% este año, una estimación que se asemeja a la de otras instituciones. Las monedas físicas, como el centenario, son inversiones que usualmente pasan de generación en generación debido a los altos diferenciales que existen entre el precio de compra y venta, por lo que es considerado como un activo de resguardo de valor. Usualmente, quien invierte en centenario tiene un perfil más conservador, al menos en términos de inversiones. Los precios son determinados por cada banco, como sucede con el tipo de cambio, alineándose a los objetivos de cada institución. El precio de un centenario, igual al de una joya elaborada con oro, dependerá de las condiciones en las que se encuentre al momento de comprar una moneda. Si no está bien encapsulada o si la patina está maltratada, pierde valor.